Después de estas dos clases que tenemos con el techo de paja y demás, vamos a utilizar otra técnica diferente, que son para las siguientes dos clases, que es para esta de aquí y para esta cerquita que tengo aquí. Estas dos clases, que van a estar construidas de la misma manera, van a estar dirigidas a una construcción simplemente con ladrillo. Hay dos maneras de hacerlo. Estas dos clases las vamos a utilizar haciendo arcos. Simplemente vamos a utilizar un arco en el medio y luego otros dos arcos de esquina a esquina. Y de ahí vamos a unir arriba y ya simplemente con tierra, paja y demás, vamos a utilizar lo que es hacer una especie de cúpula y sobre esa cúpula, plaste. Plaste o cemento, ¿vale? Cemento y ya de ahí pues utilizaremos. ¿Qué pasa? Que esa manera de construir es muy económica porque ellos saben hacer perfectamente el ladrillo. Entonces, ¿qué pasa? Que si ellos son capaces de hacer una casa con ladrillo, pues serán capaces de no utilizar mucho ingreso económico. Simplemente con el propio ladrillo que ellos pueden hacer y con un poquito de cemento se pueden hacer una casa súper fresquita. ¿Qué ocurre? Otra cosa que pasa aquí, que solamente vamos, esa manera de construir la vamos a hacer solamente en la entrada. También porque la entrada va a ser hecha de piedra, casi toda, y va a ser abierta. Entonces no me importa que lo que es el techo esté hecho con las planchas de aluminio, que aquí toda la gente construye con las planchas de aluminio. Aquí las casas son súper pequeñas, súper reducidas, no son muy altas y se ponen planchas de aluminio. Aquí hace sol, pues casi siempre, menos cuando llueve, pero vamos, el calor lo hace siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que durante el día, cuando hace sol, dentro de las casas es un horno. Y la gente pues le dice, oye, mira que hay otra manera de construir y te miran como si estuvieras loco, ¿vale? Entonces, uno de los primeros objetivos que queremos cubrir aquí es qué tipo de construcción son más eficaces y de qué manera influyen, ¿vale? En la estabilidad de las personas, en la estabilidad de lo que es una comunidad. Porque si tú puedes apreciar la diferencia entre construir con el techo de aluminio, con el techo de paja, con el techo de ladrillo, y cuál de ellos son más fuertes, cuál de ellos es más resistente, cuál de ellos supone más gasto económico, cuál de ellos supone más trabajo y cuál no, podemos sacar conclusiones sobre lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Después tenemos aquí estas tres partes, aquello de allí y esta parte donde estoy yo ahora mismo, que son dos habitaciones. En estas dos habitaciones vamos a utilizar la misma construcción del techo de paja, ¿vale? O sea que aquello de allí, el techo es un pelín diferente, y aquí, esta parte de aquí del techo va a ser más cuadrado, está distribuido de diferente manera. Pero bueno, la finalidad es la misma, construirlo con el techo de paja y que sea lo más estable y resistente posible. Sobre todo para lluvia, porque aquí frío no hace. La cocina, la cocina la vamos a hacer con ladrillo también, pero va a ser diferente, porque en estas dos clases, como os he dicho, vamos a utilizar arcos. En esos arcos vamos a unirlos por la parte de arriba y ya está, ¿vale? El arco, que para hacer un arco necesitamos el cimbrado y para hacer el cimbrado necesitamos material, como pueden ser las maderas, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que allí, en la cocina, vamos a utilizar otra manera de construir con ladrillo, ¿vale? La cúpula catalana es parecida, pero vamos, en México utilizan también una construcción súper tradicional, súper antigua, que no necesitamos cimbrado para hacer el techo. Esa es otra de las maneras que queremos intentar enseñarles cómo se hace una cúpula simplemente con el ladrillo. Y bueno, eso es algo que tenemos que aprender, porque yo he hecho unas cuantas prácticas y bueno, se puede hacer, pero bueno, hay detalles que mejorar. Pero bueno, para eso estamos aquí, para aprender, para experimentar y sacar conclusiones.